Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el Alantro X, ya saben que mi nombre es Daniel Morales. Oigan, el anime en México tiene una nueva oportunidad en televisión abierta. Recordarán que en 2007 el Canal 22 de la Ciudad de México emitió Neon Genesis Evangelion y en 2016 fue Helsing. Además que en 2011 pudimos disfrutar de Ghost in the Shell, Stand Alone Complex, y también la de Ghost in the Shell S.A.C. Second Gig. Y para 2013 Canal 22 estrenó Serial Experiments Lane. Y bueno, esto fue una esperanza para muchos ya que podríamos disfrutar de otras grandes animaciones de culto por la televisión abierta. Ya que era muy difícil, en ese entonces encontrar animación en todos los lugares era muy complicado. Hasta ahora sabemos que fue debido a la caducidad de los derechos de exhibición y así como falta de presupuesto. Y como siempre las quejas de los padres de familia. Por todo esto la barra de anime estuvo en pausa hasta el año 2017. Cuando estrenaron el anime Llama Nos Sube. O en español Atrévete a Escalar. Y hay que esperar nuevos títulos. Esperemos que nos traigan más variedad y en más horarios. Porque sí es muy interesante y que se acuerden de todos nosotros los que trabajamos para poder disfrutar de aunque sean repeticiones nocturnas. Entonces, Canal 22, muy bien por ti. Felicidades. 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 Felicidades.